Hola, ¿qué sé? Soy Daddikun y aún estoy malito así que he traído a un esclavo para que haga el vídeo por mí. Y por esclavo me refiero obviamente a una inteligencia artificial, o sea, Harry Maguire. Ganen en total tres tiradas gratis. Y me gustaría que escucharan esto bien porque hay tres tiradas gratis a la caja del Bayern. Lo dije muchas veces en la caja anterior y aún así hay gente que me escribía preguntando cómo conseguí las tres tiradas gratis. Para conseguir las dos tiradas gratis extras en la caja del Bayern, hay que ir a la parte de Authentic The Amp a la izquierda del todo y darle al primer evento. Es muy sencillo. Solo tienen que jugar dos partidos en dificultad mínima, Alevín, si quieren meter un gol y dejar el mando quieto. Eso es todo, la caja del Bayern podría estar mejor, pero a caballo regalado no le mires el paquete como dicen en mi pueblo. Emoticón o cara riendo. La verdad es que nunca he probado a Choupo Motín así que no puedo opinar de él. A simple vista parece un super reserva para poner de suplente en buena letra y poco más. En la continuación vamos a ver cómo subirlo y unas comparativas con sus diferentes versiones por si ya tenías. Alguna versión de este jugador. Ojo que algunas versiones anteriores son mejores que este. Fíjate bien y para cualquier duda ya sabes que estamos en Discord para echarte una mano con lo que necesites. Górezka, Coman, Nabri y Upa Mecano han demostrado de sobra su valía en este juego. Siendo quizá León Górezka el menos usado en divisiones y... A continuación vamos a ver cómo subirlo y unas comparativas con sus diferentes versiones por si ya tenías. Alguna versión de este jugador. Ojo que algunas versiones anteriores son mejores que este. Fíjate bien y para cualquier duda ya sabes que estamos en Discord para echarte una mano con lo que necesites. A continuación vamos a ver cómo subirlo y unas comparativas con sus diferentes versiones por si ya tenías. Ojo que algunas versiones anteriores son mejores que este. Fíjate bien y para cualquier duda ya sabes que estamos en Discord para echarte una mano con lo que necesites. A continuación vamos a ver cómo subirlo y unas comparativas con sus diferentes versiones por si ya tenías. Ojo que algunas versiones anteriores son mejores que este. Fíjate bien y para cualquier duda ya sabes que estamos en Discord para echarte una mano con lo que necesites. El más polémico upamecano por ser inconsistente. Sin embargo recordad a todos los presentes que ser inconsistente no es algo malo per se. Tenemos un vídeo de Die Bowl inconsistente donde explicamos las posibilidades de que salga en buena letra, mala letra, etc. El debate está en ese vídeo servido. A continuación vamos a ver cómo subirlo y unas comparativas con sus diferentes versiones por si ya tenías. Ojo que algunas versiones anteriores son mejores que este. Fíjate bien y para cualquier duda ya sabes que estamos en Discord para echarte una mano con lo que necesites. Si te ha gustado el vídeo puedes dar tu poderoso like, también puedes suscribirte que es completamente gratis. Y si ya estás suscrito y quieres apoyar un poquito más a este canal, tenemos el botón de unirse que se está estrenando en el canal para tener una experiencia extra. Tener los vídeos antes que los demás, tener unos iconos, unos emoticonos muy facheros, facheritos y muchas novedades más. Hay tres niveles que son Proxiquito, La Gravesiña y Harry Maguire. ¡Qué sub-toto!